qué tal queridos amigos qué tal sargento chino por aquí miren sorprendidos que aquí en el salvador también hay hienas mira es verdad ya se las vamos a mostrar amigos también hay hienas también una hiena está vacía está bien delgada así es de que bueno mis estimados una hiena salvadoreña y también es lleno lleno salvadoreño así es de que mis estimados amigos esperando en dios que se encuentren bien todos y por aquí pues les traemos una sorpresa tenemos por acá de nuevo al chino que tal chino aquí estamos ya con todo al cine a darle con todo dijo porque teníamos días de habernos sentado es verdad chino y agradecerles por la segunda oportunidad y mientras haya vida y salud aquí vamos a andar dándole siempre es la actitud chino así de que para nuestro hermano josé salud y bendiciones por acá tenemos ya de nuevo al chino que ya de ahora en adelante primero dios pues va a seguir guerreando con nosotros con el sargento conmigo los fines de semana sí exacto pero que tenemos fe que durante dios de oportunidad y de vida y salud pues aquí va a estar los fines de semana con nosotros para echarle ganas correcto es la pasión de andar aquí ya reales así de que no vamos a encontrar tristeza para nada no como dijo aquel con nosotros no hay pereques dijo no hay tristeza y de nuevo chino bienvenido nuevamente con nosotros acá con el salvador que se ve espero que te sintas como lo que somos con una familia llevarnos al cien convivir siempre déjenme comunicar les amigos de que bueno también hablé con cacún sobre la grabación es verdad y pues él me dijo si le vamos a entrar con todo pero hoy le llamé y no me contestó no lo vi no sé qué pasó porque quedamos de que vamos a grabar este día también aquí hay algo esta hoja es de teca teca pero esta hoja de esto se hace pintura correcto yo creo que la usan para teñir ropa verdad también esto pinta esto pinta ajá es añelina cabal si es cierto le echaron al mayo a ver ahí también pura sangre va se ve como que es sangre aparenta así sí pero es pintura esto es añelina añelina cabal la hoja tierna del teca se hace pintura me acuerdo sargento y chino cuando antes uno sólo tenía un pantaloncito verdad y para que no le vieran el mismo del mismo color lo teñía compraba que son bolsitos dentro de pintura que se compra había un hombre y ese hombre le gustaba andar choteando de la pasaya de la cipotona para los tomates pero él para impresionar tenía solamente un pantalón que era de corduroy ese pantalón cuando el día domingo que iba a la chotea lo llevaba de un color ya cuando ya iba a regresar a la casa pasaba por la farmacia comprando la bolsita añelina ya el siguiente domingo lo llevaba de otro color ya era otro pantalón y como en ese tiempo los pantalones de corduroy no cualquiera se ponía un pantalón de esos eran caros y bueno pues algunos decían el tengo dinero todo el fin de semana uno y otro y uno diferente y hombre es cierto esa es la la vida que hace así es la cosa amigos antes de un tiempo bien crítico que tocaba que cambiarle de color al mismo pantalón así de que mis estimados amigos para dónde vamos este día a conquistar ahí para allá vamos lo que se pueda tratar de conquistar el mundo cabal es cierto y miren ahí está algo tirado color a bella y adelante segmento ya les vamos a mostrar amigos qué será eso está media calle maíz de semilla miren amigos el maíz de semilla tiraron aquí miren ve el maíz de semilla lo botaron aquí a ver por qué va ahí está la bolsa del empaque donde venía y tantas personas tantas personas que necesitan esta semilla para sembrar si es verdad y hay tantas personas que la van a sacar sólo para tirarla pero y por qué la tiraron en la calle como quien dice para que la gente vea pues si son personas irresponsables yo pienso de qué que lo que tendría que hacer en este caso el gobierno va a hacer una investigación x será que deja de la semilla que dio el gobierno pues si continuemos amigos con el relato acaba sargento decía usted yo francamente de una cosa de que lo que debía hacer el gobierno del ministerio de agricultura está toda la manera de regular y este capacitar personal para qué para que digamos que supervise al agricultor en el tiempo de que entrega la semilla de que si se siembre al 100% sí porque para empezar este es un dinero perdido del estado se correa y convirtieron plata por este maíz y entonces este es un maíz que ya está perdido es un perdido no hay sabe que es también peligroso porque hay andan pollos gallinas y de los pollos se comen esos granos se mueren no puede decir que tal pasan vacas o algunos caballos y se mueren chanchos la verdad es que es una responsabilidad grande de esta persona que hizo esto si es cierto porque lo puedo no pudo ver enterrado o tirar en una montaña si hombre porque siempre hay personas que sacan el paquete y a la hora utilizan el abono y la semilla no lo utilizan porque siembran de esa otra semilla compran selección mejor servicio por lo menos hay una compra en este década de otras clases si es cierto pero no ojalá que algún día esto sepa solucionar que este tipo de gente es mejor que no le den nada es cierto si es lamentable es una lástima porque es un desperdicio porque hay personas que o familias que no a veces no hacen sus milpitas porque no tienen y hay quien o si a ellos les sobra debían de preguntarle a alguien decirle mire y usted no le hace falta algún puñito de maíz a mi me sobró para que lo sepa porque siempre hay gente que es de segunda pues si hay gente que es de segunda y hay gente que también se han deseado entonces pero no este tipo de personas hacen eso prefieren mejor tirarlo en cambio dárselo a otro amigo que le pueda sembrar si es cierto que le pueda servir de mucho pero son personas egoístas yo le puedo decir que son malas personas si la verdad porque solamente una persona sin escrúpulos puede hacer esto de tirar algo en la calle miren pues el maicito ve y es bastante ah si es bastante es bastante maíz así es de que es que según se ve esta bolsa donde la tenían se lo habían comido los comegenes los comegenes donde la tenían almacenada sí pero bueno amigos queríamos mostrarles verdad esto así de que nosotros todos aquellos agricultores que saben que todo cuesta y que es difícil cuando uno no tiene los recursos suficientes comenten allí opinen a ver que opinión que comentario dan allí sí correcto y aquellos que están de acuerdo con nosotros y no se han suscrito suscríbanse suscríbanse amigos compartamos va chino sí hombre con esta cuestión es para para digamos dialogar entre sí porque van a unos comentarios sí ya se les puede responder así ahí se está interactuando correcto y si sigue la que van suscribiendo y van viendo más contenido correcto así es así de que nosotros vamos a seguir nuestro camino porque llevamos una misión este día amigos y a ver si encontramos por allí aunque sea un a ver quién conoce a ver quién conoce las burras las burritas vamos por allí los conocía como otro nombre vos ah cuando estuve trabajando en unos billetes allá en San Miguel Grande en Oriente ah sí sí allá les dicen cacarras 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 ah y a los simbolitos les dicen olominas olominas ajá si tenemos allí algún suscriptor que sea de San Miguel de Oriente más que todo ajá que allí comente comente correcto cómo le dicen exactamente ajá sí exacto siempre hay un un poquito de diferencia yo aprendí más o menos en la baladita de eso ¿verdad? ajá bueno como uno que andaba por todos lados más o menos conoce no por eso es cierto sí pregúntenle al sargento el sargento donde no conoce lo que es ya de ahí desde ahí de aquí para allá hasta a ver hasta dónde para el lado de Oriente la unión la unión ¿verdad? ajá y si nuestro hermano ahí saluditos bendiciones para nuestro hermano Miguel hasta Australia él todo nombre que mienta que yo ni por cerca el sargento conoce ajá y también saluditos para el persecutor de ellos ¿cómo es? don José ajá para don José que allí nos hizo la recomendación de andar aquí correcto nuevamente y andamos sí saludos y bendiciones para nuestro hermano sí para tu hermano correcto duradero duradero primeramente a Dios y allí quiero pedirle disculpas a todos por que a veces no me queda tiempo de responderles los comentarios rápido porque hemos estado bien ocupadísimos para ser gente con los trabajos mire eso está bueno para que el volado va de el neumático ¿por qué crees que lo vas a sacar? ajá para amarrar nos va a llevar porque hay veces que lléveslo el suporte bien en la moto sí es cierto así de que mis estimados amigos y amigas con estas imágenes nos vamos a despedir cuídense todititos ya vamos a regresar con más bendiciones para todos bendiciones vamos a ver